Señores, estamos con el campeón del torneo de Beijing, es en la categoría novena, el jugador ya candidato figura, dicen muchos, no hay que decir más que eso, pero acá, siempre presente en el último tramo del año ganador, así que aquí está. Daniel Choi se lleva un partidazo, le gana en la final del torneo a nada más y nada menos que otro referente como César Alfonso Carrillo, jugador pegador, jugador que le gusta proponer. Y hoy lo bloqueaste, le encontraste la vuelta, según dicen, trascendidos, jugaste un set inicial increíble y después, bueno, ahí, el 7-6 final para cualquiera, ¿no? Contanos un poco cómo se vivió dentro de la cancha. Bueno, ya era el tercer partido que disputamos y nos conocíamos, el primer set entré afilado, metiendo todas, subiendo a la red, el segundo set empezó a mejorar el saque, Alfonso, el primer saque, el segundo. Y estuvo arriba durante todo el set y, bueno, se definió en el type, el 7-6. Durísimo, durísimo, pero por ese lado, no, por donde ajustó y, pero y el arranque, ¿qué pasó? Viste afilado, te sirvió el periado, ¿cómo fue esto? Pues sí, vine concentrado, nada más, que sí. O sea, las tácticas le estaban pasando ante mano antes que por el celular, decís, ¿no? Porque algo pasó. No, no, concentrado, concentrado y... ¿Es una posible final de máster esta? Pues sí. Viene la otra final, la de Estados Unidos... Y porque ya que estamos, repitamos, ¿no? O sea, avísenme y jugamos esa directamente y evitamos la del máster, más fácil, ¿entendés? ¿Tienen cuántas ya? ¿Dobo con esta? La que viene ahora de Estados Unidos. La tercera, falta la tercera y bueno, por ahí el máster se... Bueno, ojo, ¿eh? Gran momento. ¿Y de qué manera se logra esto? Para la gente que está ahí mirando la página, la novena. ¿De qué manera se logra ganar torneo? No, o sea, bien, afilado, concentrado, entrenando duro y nada, y jugando, jugando, divirtiéndose. Es, muy bien, bueno. ¿A quién se lo dedicamos, Dani? A mi esposa, que va acá siempre. Sí, sí, por favor, gran baluarte la esposa. Gracias por dejarlos jugar, muchas gracias. Ahora sí. Y bueno, a mi nene que lo que me pide son premios, trofeos, medallas. Bueno, para el nene entonces, a partir del viernes, recuerde, puede venir con él. Véngase y le entregamos el premio también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Suerte. Gracias.